¿Qué es la acción de la Asociación Piratas del Asfalto? ¿Qué es la acción de la Asociación Piratas del Asfalto? ¿Qué es la acción de la Asociación Piratas del Asfalto? Y luego en un futuro se editará, para que se puedan ver todos los vídeos completos, todo lo que se graba, se pondrá como una especie de película en la página en exploramoto.com. Bueno, pues ahí está esa iniciativa a la que se suman, yo decía, a lo largo del año otra serie de propuestas. Y en este caso lo que nos va a ocupar es una propuesta solidaria. Guillermo, para el mes de diciembre entrega de regalos de juguetes a los niños que se encuentran en el hospital, pero hay que ponerse a funcionar ya mismo, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros ya, como bien sabes, ya estamos poniéndonos en marcha. Por un lado estamos pidiendo ya a nuestras empresas colaboradoras que nos manden ya los juguetes, porque lógicamente cuanto antes los tengamos aquí, pues mejor para luego envolver y demás. Por desgracia siempre hay niños en el hospital y bueno, lo que intentamos un poco es, pues bueno, que esos días, pues que los pasen un poco mejor, ya que encima las navidades son los días más indicados para ellos, que tendrían que estar jugando en sus casas o en los parques. Pues bueno, por desgracia tienen que estar allí en el hospital y lo que intentamos un poco es llevarles esa alegría, pues allí. Entonces nos juntamos unos cuantos locos moteros, como digo yo, vestidos de Papa Noel, que muchas veces no sé quién se sorprende más, si los niños o los padres, cuando aparecemos ahí una tropa de gente, hay vestidos de Papa Noel repartiendo regalos. La verdad es que es muy bonito verles la cara, tanto a los padres como a los niños, lógicamente. Bueno, será para el día 17 de diciembre. Hasta entonces, ¿cómo se puede colaborar, Guillermo? ¿Cómo se puede sumar uno con vosotros si quiere acompañaros o si quiere daros regalos de alguna forma? Bueno, en principio los regalos tienen que ser nuevos, porque bueno, por precaución, no sé, hay que pensar que vamos a un hospital, entonces por precaución los regalos tienen que estar empaquetados y totalmente nuevos. Hombre, entendemos que ahora la crisis económica nosotros no vamos a pedir a la gente. Nosotros ya, gracias a Dios, pues con las jugueteras, dos jugueteras que son Artemodel e Imaginarium, tenemos ya en ese tema los regalos ya cubiertos y bueno, lo importante es que la gente colabore, pues bueno, simplemente con su asistencia, pues ya nos sobra, lógicamente. Lo que pedimos es que la gente, quien quiera venir o demás, pues bueno, pues si unos quieren grabar vídeo, quiere hacernos fotos, porque muchas veces nosotros estamos pendientes de tantas cosas que no nos da tiempo. Y luego, por otro lado, también que ellos lleven su propio traje, porque cada uno se paga su traje de Papa Noel y bueno, pues la idea que no tiene, no porque nosotros vayamos en moto, la gente que no tenga moto también puede ir a vernos. Y luego la idea es, pues bueno, es a las cuatro y media vestirnos en el bar Mar Azul y luego una vez que hagamos la, bueno, siempre hacemos una turné por las calles de Medina para que nos vean y demás y luego vamos al hospital, entregamos todos los regalos a los niños, luego dejamos otra partida también, dejamos ahí para la sala de juegos que tiene el hospital y luego ya, pues volvemos otra vez al bar Mar Azul para tomar un picoteo, lógicamente para invitar a todas esas personas que nos ha acompañado por la asociación, pues invita a la gente, pues a un picoteo, ya sean unas tortillas de patata, unas croquetas o bueno, un poco lo que el Mar Azul en cuestión quiera poner, pues eso. La idea un poco es eso, invitar a la gente que ha querido estar con nosotros y bueno, pues en principio, como ya es el cuarto año, la verdad es que ya poco a poco, pues la gente nos va conociendo. Claro, el cuarto año y además en crecimiento. Guillermo, que esto es importante, ¿verdad? Que se hayan ido sumando, bueno, pues tanto patrocinadores como regalos, como gente que os ha acompañado en los tres años anteriores en esta cita. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque una cosa que empezó como una idea que no sabíamos muy bien, si teníamos que nosotros incluso poner dinero de primera mano para comprar los juguetes, pues a través de los foros de internet y otra gente y bueno, la radio también, lógicamente, que habéis estado siempre con nosotros, pues la verdad es que esto se ha ido conociendo y la gente ha querido colaborar más, nos han dado, pues justo, han dado en el punto de darnos los dos contactos más importantes que han sido las dos jugueteras y ya con eso, pues la verdad es que de momento estamos bien cubiertos y espero que dure muchos años, lógicamente. Bueno, pues hasta el día 17 de diciembre hay tiempo que lo recordaremos durante todas estas fechas para todos aquellos que quieran colaborar con vosotros y bueno, pues todos aquellos que quieran, de alguna forma, llevar un poquito de alegría al hospital y a la vez también, bueno, pues recibir un poquito de alegría, ¿verdad? Porque es una cosa recíproca. Sí, la verdad es que sí, nosotros muchas veces, vamos, y dentro de poco se editará un vídeo que saldrá en Exploramoto, que ya no lo están editando y la gente que no ha ido nunca o que no ha estado nunca va a ver realmente lo que se siente, o sea, va a ver cómo nosotros mismos nos emocionamos al entregar esos regalos y bueno, pues la verdad es que estamos ahí para lo que necesite la gente y ojalá no los tuviéramos que llevar las cosas como son, pero por desgracia siempre hay alguno y bueno, pues ahí intentamos estar para lo que sea. Y mientras tanto, el próximo castillo, Guillermo, no lo sabéis todavía, ¿no? No lo sé, porque el de Simanca es la verdad que me echó para atrás, porque bueno, hay que pagar una tasa bastante grande para entrar en él, por ser el archivo, lógicamente, entonces el Ministerio de Cultura pide una tasa, pues bueno, pues ahora estamos viendo a verla, barajando la posibilidad de ir o no ir o solo hacer la grabación desde fuera. Y luego ya, pues según surja, realmente, pues bueno, pues depende un poco del trabajo, de la familia y demás, y de si tenemos algo preparado nosotros también por ahí, pero si no, pues bueno, justo la semana antes, suelo mandar a las oficinas de turismo unos correos a dos o tres y los primeros que me contesten o los que mejor me cuadre, pues ahí voy. Y ya está. Pues lo iremos contando y lo iremos viendo poco a poco mientras tanto. Guillermo, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien un año más. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Gracias!